Eso sucedió en mi adolescencia, principalmente. La adolescencia sabemos que para todas las personas, pero para las mujeres sobre todo, es una etapa muy complicada, muy crítica, donde pesa todo esto que siempre hablamos de la imagen y compararse. Y bueno, vos tenés un cuerpo súper lineal, súper armónico, y yo estoy con esta falla, entre comillas, que me puso nada a la vida. Y bueno, en la adolescencia eso pesó mucho. Sentía que mi cuerpo era diferente, que no encajaba, esto de no encajar. Y en ese momento, yo tengo 38 años, en ese momento no se hablaba nada de lo que se habla hoy en día, de la diversidad, de los estereotipos. Ser mujer siempre costó, ser mujer con discapacidad, pero en ese tiempo costaba mucho más. Entonces yo recuerdo que una vez senté a mi mamá y le dije, no mami, me siento muy mal, porque, bueno, no me siento que me guste la moda, no me siento representada en muchos ámbitos, con otro vocabulario obviamente, uno con los ojos de hoy ve distinta las cosas, pero en otras palabras se lo decía así. Y bueno, mi mamá siempre me animaba, mi papá también, pero mi mamá desde el lado de mujer, me animaba a comprarme cosas lindas, a hacer lo que me gustaba. Siempre contuvo mucho, en ese momento me atajó como colchón, en ese momento crítico, donde ser mujer era muy difícil. Las mujeres con discapacidad siempre son, como siempre digo, en todos los ámbitos, doblemente excluidas por condición y por género. Porque ser persona con discapacidad es estar constantemente pensando en qué barrera nos vamos a encontrar mañana. Eso es nuestra vida. Todas las personas con discapacidad enfrentamos el hecho de ser una carga para la sociedad. De ser, anteriormente lo conversaba con otra persona, de ser una falla. Estamos para la sociedad falladas, porque no formamos parte de la diversidad todavía. No estamos en muchos discursos. Se olvidan muchas veces de las personas con discapacidad. ¿En algunos momentos ves que se acuerdan? En algunos momentos puede suceder que se acuerden. Hay que ver si se acuerdan por conveniencia, si se acuerdan por marketing, si se acuerdan porque realmente les preocupa ser una sociedad más inclusiva. Porque es eso, ¿no? Realmente la inclusión vale porque todas las personas puedan participar activamente de todos los ámbitos de la sociedad. Eso es la inclusión. Y eso hoy en día en discapacidad todavía no sucede. Bueno, eso va a depender del entorno. Hablamos siempre de lo que nos rodea en discapacidad, de barreras y obstáculos. Va a depender de la familia principalmente, el sostén principal. En mi caso mi familia fue mi sostén principal. Decía antes, mi familia contuvo pero no retuvo. Cuento siempre esta anécdota porque es muy ilustrativa. Cuando yo estaba aprendiendo a caminar después de un postoperatorio, no era tan chiquita, no era tan niña, pero yo estaba como muy con ganas de salir a la calle. Yo ya me sentía como harta de estar en casa. No estaba de LKDL postoperatorio. Y bueno, le planteé a mi mamá y a mi papá, quiero salir, aunque sea una cuadra. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 12 años. Quiero salir, quiero salir. Bueno, mi papá y mi mamá me dijeron, me pusieron blancos y me dijeron, bueno, espera, vamos a ver. Bueno, después me dejan, yo feliz de la vida. No podía saltar en una pata, pero sí, pero estaba muy contenta. Bueno, salí. Años más tarde me contaron que mi papá había salido conmigo. O sea, había salido escondido. A ese punto digo el amor de padre o de madre, ¿no? Que es muy importante que la familia de un integrante con discapacidad pueda estar ahí atajando, pero no reteniendo el desarrollo de los niños. Las niñas con discapacidad son niños también. No, y tienen el derecho, el mismo derecho a participar de todo, de todos los aspectos del juego, de las aventuras, porque muchas veces, nada, las familias desde el desconocimiento, el miedo, es muy fácil hablarlo desde afuera, ¿no? Pero desde el desconocimiento, bueno, no, te vas a caer, no, te protejo, no, te... Entonces es muy importante habilitar ese accionar en la infancia de discapacidad. Es evidente que hay un luto ahí, que eso sucede, y eso lo hablé mucho con mis padres en su momento. Siempre lo hablo, porque es importante conocer las raíces, conocer la historia de uno. Y también para los padres que pasan esto. Y también para ayudar a los demás a vivir ese momento que uno no lo vivió, fue hijo, ¿no? Uno lo vive desde el hijo. Pero sí hablo constantemente con mamás, papás, y eso es lo que, como vos decís, cómo lo viven. Hay un luto, que es recibir, cuando se recibe cualquier diagnóstico, porque ese niño o niña, o sea, ese bebé, no es como lo esperábamos. Entonces, ahí hay un ideal que está pesando socialmente, y como soy comunicadora siempre lo analizo desde la sociedad. Hablamos desde la sociedad, ¿no? Desde lo médico. Está claro que desde los médicos hay una condición, ¿no? Ese niño es, de repente, anormal, entre comillas, pero desde la sociedad, ese niño es como cualquier otro, ¿no? Pero cuesta mucho para cualquier familia enfrentarlo. Sobre todo por la sociedad que te dice eso, que te dice que ese hijo o hija que tuviste no merece igualdad de oportunidades, no es parte o no puede. Pero, bueno, yo lo que intento desde mi lugar o desde mi experiencia es llevar esta tranquilidad de que ese niño o niña no es un niño especial, sino que es un niño como cualquier otro, que requiere de apoyo, de nuestra ayuda, seguramente, pero es importante tratarlo como niño, porque si no se pierde el momento de la infancia, que es como muy vital. Y ese niño con discapacidad queda exento de la infancia, del juego. Que se puede salir adelante. Que yo creo que hay mucho de, no digo de voluntad, porque uno puede no tener la voluntad o las herramientas y los recursos, pero hay mucho de decisiones. Hay mucho, yo creo que la vida está llena de decisiones, que uno tiene la decisión de salir adelante o quedarse en la casa. Yo, para mí, a mí no me servía quedarme en mi casa viendo cómo la sociedad no me veía o me dejaba a un lado. Entonces, yo decidí salir adelante y hacer algo, porque al fin y al cabo nos vamos, y esto siempre hablo de dejar una huella, al fin y al cabo nos vamos y no queda tu trabajo a nivel monetario o lo efímero, sino que queda el trabajo que vos haces en la vida, en las personas, la huella que podés dejar en la sociedad. Entonces, yo creo que todos podemos dejar una huella en la sociedad, pero hay que decidir también salir de eso. Y bueno, no todos los días son buenos, ni siquiera a mí en las redes me dicen, no, porque vos siempre estás contenta. No, todos los días no estoy contenta. Yo, hay veces que cuando me tapa el auto una rampa, al revés, la rampa, la rampa de un auto. Cuando me tapa la rampa un auto, la verdad que no vengo con el mejor humor, pero intento, o sea, fluir, dejarlo pasar, dejar la bronca, respirar hondo y seguir actuando, porque no siento que quedándonos sin hacer nada vamos a salir. Me parece que es el accionar, es el decidir la salida. Y bueno, esto que yo trato de enfatizar siempre, que cualquier día sea el diagnóstico, que los diagnósticos no son solamente médicos. Los diagnósticos también son alguien que te dijo que no podías, o, no sé, cuando en el colegio una maestra o un maestro te dijo, vos no servís, vos sos inútil en el trabajo. Esos también son diagnósticos. Eso no es destino. Los diagnósticos no son destinos. Son maneras, son discursos, pero hacemos nuestro propio destino, cada uno de nosotros. Y está en nuestro poder definirlo. Y puede ser de una persona, mi abuela, que hace poco, hace no tan poco, hace dos años, se fue. Y yo creo que ella me está mandando todo esto. ¿Cómo te llama la nora? María. María, seguramente María te está ayudando.